La presente iniciativa propone brindar la protección más amplia a la persona y su derecho a un medio ambiente sano, actualizando y armonizando la ley de regulación de desarrollos industriales con el marco jurídico nacional e internacional. Este proyecto adiciona el concepto de sustentabilidad, entendido como un ecosistema de negocios que preserva, conserva y protege los recursos naturales, privilegiando la protección de los no renovables y el uso racional de los renovables.